Fue en una reunión informativa con docentes de bachillerato y preparatoria abierta, donde Claudia Susana Luna Salgado, directora de esos niveles educativos del Estado de Puebla, hiciera del conocimiento de ellos la evaluación que se realizará en el mes de noviembre, con la intención de que conozcan más acerca de los trámites que requieren realizar, cómo requieren presentar sus secuencias didácticas, evidencias y todo lo que conlleva dicha evaluación. Los más de 250 profesores de bachillerato que se presentaron en el Teatro Victoria para recibir la información no se mostraron apáticos sobre la evaluación que habrán de realizar, siendo la región de Teciutlán quienes se mostrarán atentos para conocer a detalle dichas actividades que realizarán en toda la República Mexicana, a pesar de que en algunos ha causado temor y psicosis por la desinformación que se tenía. Sin duda, las ventajas que se tendrán como resultado de la evaluación se verán reflejados en los alumnos, quienes recibirán atención de docentes mayor preparados, actualizados y con el compromiso de mantenerse y evaluar la calidad educativa en las aulas, afirmaron durante la reunión celebrada ayer por la tarde en esta localidad, mostrándose atentos del mecanismo que habrán de cumplir en próximos días para lograr las metas que la Secretaría de Educación se ha trazado. Luego de que algunos docentes calificaran el proceso complicado por el desconocimiento que se tenía al respecto, la directora de bachillerato se dio a la tarea de dar a conocer algunos espacios en Internet en donde pueden disipar sus dudas e incluso prepararse para esa evaluación, que en unos meses se realizarán. Los aspectos que se evalúan son varios, siendo cuatro los que se enfrenten en un solo día, por lo que los han citado desde temprana hora para que tengan el tiempo suficiente de cumplir con cada una de ellas, explicaron durante la charla informativa, siendo un texto argumentativo, elaboración de secuencias didácticas, evaluación exprese, entre otros que se aplicarán de 9 de la mañana a 7 de la noche, al menos para este nivel educativo, siendo en noviembre la próxima cita que tengan en la capital del Estado para dicha evaluación. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.